Hemos recibido algunas denuncias, algunos llamados de inquietud sobre estas estafas que están siempre al orden del día. Lamentablemente, cuentan estas bandas de delincuentes, cuentan con medios tecnológicos tales que nos hacen, nos hackean los teléfonos, nos ingresan a nuestros WhatsApp y con esos WhatsApp pueden mandar mensajes a toda nuestra lista de contactos pidiendo una ayuda de dinero por lo general, que es bastante común, se está viendo mucho y siempre es buena la oportunidad para prevenir, para tratar de prevenir estos hechos dándolos a conocer y mediante los medios de comunicación para poder darle herramientas a la población para que se puedan cuidar y no sufrir estos hechos que a veces nos genera un gasto económico importante. El comisario, ¿se veía viendo ya desde hace un par de años esta situación, este tipo de modalidad, pero ha crecido mucho en último tiempo? Como siempre decimos, a partir de la pandemia y la necesidad de explorar estas herramientas tecnológicas que antes no utilizábamos y hacíamos todos estos trámites que hacíamos en forma personal, pasaron a la informática y a lo telefónico, a partir de la pandemia se empezaron a dar más estos hechos y finalizada la misma han seguido, se van allornando, se van cambiando, siempre se generan nuevas estafas y lo importante es que la gente tiene que saber y no tenemos que cansar de reiterar que cuando recibimos estas llamadas de números que nos conocemos no dar ningún tipo de información personal, no dar ningún tipo de número de documento, ni dirección, ni teléfono, ni CBU o algún token o alguna clave o por allá nos hacen meter en el teléfono para generar una clave, que con esa clave vamos a acceder a cierto beneficio que nosotros no pedimos. Todas esas cuestiones que nos parezcan raras o que si nos parece raro, cortar enseguida la comunicación, llamar al 911 que un patrullero va a concurrir rápidamente al domicilio y los va a asesorar lo que tienen que hacer y siempre radicar la denuncia penal que podemos abrir una investigación con la Fiscalía en turno y bueno, se puede avanzar en eso. ¿Hay algún índice de esas denuncias? Porque justamente iba a consultar sobre la utilidad de hacer la denuncia, ¿es una herramienta que sirve? ¿Avanzan las investigaciones? ¿Suelen avanzar? Sí, sí, siempre aconsejamos nosotros radicar la denuncia penal cometido el hecho o con su tentativa. Son investigaciones que están a cargo de las Fiscalías en turno, hay algunas investigaciones que han podido avanzar, no son de fácil investigación, lógicamente, de fácil resolución porque por lo general son líneas de teléfono con chips o son líneas sin chip, por lo general siempre recibimos llamados de características 011 o 0223 o características que ni siquiera conocemos de dónde son, pero siempre es bueno cortar la comunicación y llamar al 911 y después, lógicamente, el personal policial está preparado para poder asesorar a las víctimas.